Padres, los padres también son parte de la educación, no lo dejen al maestro, ahora son 8 horas, ya están defendidos, tienen que ir los padres allá, tienen que ir allá a aparecerse de vez en cuando, a ver si están a ver su muchachita, porque puede ser que salgan para allá y se queden en el camino, hay mucho compinche, entonces alguien de vez en cuando, vaya allá a dar un espaldarazo al maestro, que el Señor nos bendiga. Le presentamos, Señor, esta imagen de San José, el cual sirvió como pilar para formar la cerrada familia de Nazaret, y que cada padre debe invitar, le presentamos, Señor. Te presentamos, Señor, estas flores que sirven para embellecer nuestro entorno y llenarlo de alegría, te la presentamos, Señor. Te presentamos, Señor, esta canasta de alimento, la que usamos para renovar la energía que nuestro cuerpo necesita, te la presentamos, Señor. Te presentamos, Señor, esta canasta de alimento, te la presentamos, Señor. Amén. 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 de nuestros pecados, y vuelva así aceptable nuestras ofrendas, delante de tus ojos, por su Cristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, con nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios, Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente, en esta celebración en honor de la Virgen María de la Alta Gracia. Ella, al aceptar tu palabra con limpio corazón, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a tu Hijo, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la Cruz, el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres, nacido a la vida sobrenatural, por la muerte de Cristo. Ella, en la espera pentecostal del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el poder de la Iglesia. Desde ahora, desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina, y protege sus pasos hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, unimos a todos los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de la Iglesia. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, que nos da el cielo y la tierra, de la Iglesia, Torah, Deus del universo, que nos da la Iglesia. Por eso, unimos a todos los ángeles kämpos a los cielos, que nos da la iglesia. ¡Gracias por ver el video!